...con glaucoma. Ay, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué hemos pasado? ¿Sabes lo que pasa? Que estás precioso, pe. Ay, gracias. No, que estás precioso, estás en pana. O sea, de aquí no te saca nada ni nadie. ¡Tarao! Ay, papi, tu hermano se hizo humo, así que te vas a comer 10 años de cárcel más un mes de vacaciones sin salir. ¿Un mes de vacaciones sin salir? ¡No! Ay, pero si quieres tus vacaciones las pasas conmigo. ¡Auxilio! ¡Auxilio, ayúdeme! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto escándalo? Usted, usted ha sido el maldito que me llamaba esa torta con gaseosa que estaban buenazas, pero que me durmieron y me quedaron... ¡Oye, usted está loco! ¿Qué le pasa a la camina gente de la cabeza, hombre? ¡Buenas! ¡Zumba! La ministra de Justicia apareció en Perestallo. Eso, la ministra, es limpia sus pies. Ay, por favor, me acabo de enterar que se escapó un preso del penal. Si eso es cierto, todos se largan a la calle. Déjenme que le explique una corrupción. Además, los gemelos del señor que no se le parece se ha fugado. No, no es mentira. El señor me ha dormido para que mi hermano agarre y se escape porque sí estaba despierto. Eso pasa. Y así eso es verdad. Usted está con un pie fuera de este penal. Me ofende que usted dude de mi integridad moral, mis valores y mis principios, señora ministra. Señora ministra, revise los bolsillos. Ahí lleva la cutra, viejo conchaca. No, 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 aguántame, no. Milagro, los milagros existen, gracias, virgen. Apareció en los billetes en mi bolsillo. No tengo explicación. No, 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 quiero irme. Quiero irme, snif, snif, snif. ¡Cállate la boca y se queda acá! Y si eso es cierto, usted se larga fuera del penal. Está bien, me voy, pero es una injusticia, señora ministra. Usted debe votar a la calle a todos los involucrados en esta fuga. Ah, tiene razón, tiene razón. ¿Y saben qué? Voy a votar a todos los que estén involucrados en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Dónde están los presos? ¿Los presos? ¿Usted no dijo que se fueron todos involucrados en la fuga? Pero... ¿Todo están metidos en la vaina? ¿Puedo están ellos? Ahora que se vea, apague la luz y hecho enfriar a ver la puerta porque hay muchos ratitos. ¡Tengo las pruebas! Tenía, mamacita. ¡Mierda! ¿Y ahora a mí que me saca? ¡Auxilio! ¡Hay más tortas! Amigos, esto es el Perú y solo puede pasar aquí, en el Perú. ¡Cobra, tómate tú! ¡Oh, flaquita, acompáñame a la fuga! ¡Te llevo como llavero! ¡Eso es mi hermano! ¡Es muy bueno con la mujer!